Bueno, hoy jueves, aquí en la parroquia a las 19.30 ahora hay celebración de la Palabra con Eucaristía a cargo de los ministros, porque bueno, estoy allí en San Carlos Norte y tengo la misa allí. Recordar, sí, por la tarde, 19.30, 20.30, este momento de oración tan especial que se va realizando todos los jueves en San José Obrero, la oración del Santísimo guiada, con reflexiones, con canto, un momento para estar a solas con el Señor, para poder orar, un momento muy lindo. Así que también la invitación para todos allí en acercarse a la Capilla San José Obrero. Y el día de mañana, viernes, bueno, tenemos por la mañana la atención sacerdotal de 10 a 12, que va a estar disponible ahí en uno de los salones parroquiales para consultas, bendiciones, confesiones, etc. de 10 a 12, como todos los viernes. La tradicional adoración eucarística de 13 a 11 y 30 horas para estar en silencio con el Señor Jesús. Aprovechemos esta bendición, esta gracia que tenemos los arcaglinos de tener los viernes, los días jueves. Hagamos ese tiempo, yo los invito a hacer ese tiempo para estar con el Señor, estar en ese silencio, en esa tranquilidad, pedirle al Señor que nos dé su bendición, que escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracia. Es importante. Vivimos en un mundo alocado, en un mundo aturdido, de aquí para allá con tantos problemas. También lo vemos en nuestra patria argentina. Es bueno hacerse ese tiempo y descansar en el Señor. Yo creo que esto es fundamental, descansar en el Señor. La misa del viernes la vamos a tener en el club de rugby. ¿Por qué allí? ¿Y por qué a las 6 y media de la tarde? Y porque justamente a lo largo del año pasado y en lo que queda este año, se ha terminado de misionar toda esta zona de la ciudad de San Carlos. Y bueno, y estaba la idea el año pasado finalizar con una misa, no lo pudimos hacer. Entonces, bueno, el viernes vamos a tener la misa allí. Para todos los que vayan, lleven botellitas, bidones con agua, para bendecir el agua y llevarse después el agua bendecida a sus hogares y poder también compartir. Eso no estaba en los avisos, pero lo hemos organizado con el equipo Misioneros en Salida, justamente aquí de San Carlos Centro. Y que vamos después, bueno, ya a anunciar dónde vamos a continuar misionando. Esta noche también tenemos una reunión con este grupo tan importante de la parroquia. Como les decía, la misa a las 18 y 30 horas. Y bueno, recen por el grupo de oración de los jóvenes, varones que van a hacer un retiro espiritual de silencio desde el viernes a la tardecita noche hasta el domingo al mediodía. Este grupo tan lindo de los varones, Fuego Santo, que se reúnen todos los miércoles de 20 y 30 en adelante en la Capilla San José Obrero. Y un poquito, bueno, para anticiparnos a lo que va a ser el otro fin de semana, que es la fiesta de Pentecostés. Ya después la semana que viene vamos a dar más detalles. Siempre en el contexto de Pentecostés se hacen distintos momentos de oraciones, actividades, y lo que se llama la vigilia de oración, que es durante la noche. Bueno, va a comenzar a las 9 de la noche en San José Obrero. Nos vamos a concentrar todos allí. Vamos a utilizar la Capilla, los salones, el parque. A las 9 de la noche con una cena a la canasta que va a ser una vigilia de oración de Pentecostés para toda la comunidad. Grandes, chicos, familia, jóvenes. Toda la comunidad invitados a comenzar a las 9 de la noche. Si no podés y no querés ir a compartir la cena en la canasta, podés participar de la misa del Espíritu Santo que vamos a celebrarla a las 11 y media de la noche con animación, con cantos. Y después se va a extender toda la vigilia durante la noche y la madrugada con distintas actividades. Juegos, dinámicas, charlas, canciones, momentos de compartir mate. Así que, bueno, queremos darle como grupo especialmente parroquial fuerza a esta preparación a Pentecostés, la Avenida del Espíritu Santo. Bueno, un poquito de lo que están encargados de esto tan importante son tres grupos parroquiales. El grupo de los jóvenes varones Fuego Santo, el grupo de las mujeres de Carismática San Agustín y el grupo Despertar San Carlos. Así que, bueno, estas son un poco las novedades. Recordar que este fin de semana tenemos todos los horarios normales de las misas. El sábado en San Carlos Norte va a ser a las 18 y 30 horas, porque hay primeras comuniones. Allí un lindo grupo de chicos va a tomar las primeras comuniones. Aquí en el centro, 19 y 30, pero bueno, no va a empezar 19 y 30, porque no voy a llegar. Así que, bueno, cuando llego empezará la misa el día sábado. Y el día domingo, 8 y media de la mañana en la parroquia, 10 de la mañana en San José Obrero, y 19 y 30, también en la parroquia, la misa dominical, que celebramos la ascensión del Señor Jesús. Bueno, un poquito de esto, todos los avisos para recordar. Aquí lo tengo Horacio, que él va a hacer una invitación especial, que ya lo fuimos haciendo para este encuentro para los matrimonios, este momento también tan especial que los matrimonios pueden dedicarlos para estar entre sí y consigo, que también va a ser un fin de semana. Padre, cerramos con una reflexión, ¿le parece? Bien, el próximo fin de semana la iglesia celebra la ascensión del Señor de los cielos, Jesús que vuelve al Padre, al cielo, pero como nos ha prometido en todos los evangelios y lecturas de estos días semanales, no nos deja solos, no nos deja huérfanos, sino que nos promete el Espíritu Santo, el paráclito. Por eso el evangelio es el evangelio de San Mateo, del capítulo 28, del versículo 16 al 20, y dice lo siguiente, lo voy a compartir con ustedes porque es muy breve. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban, acercándose a ellos. Jesús les dijo, Bueno, esa es la misión nuestra como cristianos, en cada día también, ir al mundo, llevar justamente esta buena noticia, y poder preguntarnos y poder reflexionar a la luz de este evangelio. Seguramente Jesús nos está citando una vez más para proponernos comenzar un nuevo camino. Si no se trata de hacer cosas nuevas, al menos será vivir de un modo nuevo, lo que ya estamos haciendo. Podríamos preguntarnos todos y cada uno de nosotros a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Por qué no se lo preguntamos justamente a Jesús, este nuevo camino que Él nos invita a vivir? Y se lo pedimos con esta oración tan hermosa, que nos ayuda también a preparar nuestro corazón hacia la fiesta de Pentecostés. Señor, toca nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos reconocerte en nuestra vida cada día. Enseñanos a mirar con los ojos interiores para descubrir tu luz en la sencillez cotidiana de las pequeñas cosas de cada día. Que esa presencia nos libere de encerrarnos a nosotros mismos y de lanzarnos a llevar tu palabra a todas y cada una de las personas. A todos ustedes la bendición, que tengan un bendecido día, un bendecido fin de semana y a empezar a prepararse para la fiesta de Pentecostés. A empezar a rezarle al Espíritu Santo que es el motor de nuestra vida, el motor de la iglesia y poder vivir una verdadera, justamente, fiesta del Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés que quiere descender como descendió sobre los apóstoles reunidos en oración, como descendió en cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Y en muchos de nosotros confirmó esa fe. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.